Pues buenas tardes a todos, les damos la más cordial bienvenida de nuevo a nuestro segundo evento del día de hoy con el que cerramos nuestro evento sobre economía social y solidaria. En este caso nos toca presentar visitantes de nuestro hermano país de Argentina con un panel de expertos llamado Mesa de la Economía Social y Popular, el impacto de los almacenes populares en la comunidad argentina y los retos actuales de la organización. Tengo el honor de presentar al señor Juan Carlos Sancheta, un activista social, responsable nacional y fundador de la organización Mesa de la Economía Social y Popular. Igualmente tenemos el honor de tener con nosotros a la señora Lidia Estela Mercedes Mí, Uranga, mejor conocida como Tatia Almeida, quien es docente, escritora y activista argentina por los derechos humanos e integrante de la ONG Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Igualmente es miembro honorario del Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida y de la Mesa de la Economía Social y Popular, MESIP. Profesora honoraria, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, premio Dignidad a las Mujeres que Luchan por la Igualdad de Géneros y los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, doctora honoris causa en Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de las Artes y Universidad Nacional de Tierra de Fuego. Igualmente contribuyó en esta construcción de nuestro panel el señor Andrés Larroque, quien es ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y secretario general de la Cámpora. Fue diputado de la Nación Argentina por la Provincia de Buenos Aires de diciembre de 2019 a mayo de 2020. Igualmente fue diputado de la Nación Argentina por la Ciudad de Buenos Aires de diciembre de 2011 a diciembre de 2019. Ha sido subsecretario para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Nación Argentina en 2011. Por sus funciones, el señor Larroque tuvo una diligencia que atender y estará ausente en nuestro panel. Sin embargo, él ha contribuido también en el evento. Les damos la más cordial bienvenida y adelante con el foro. Bueno, gracias a ustedes por la invitación para la MESIP. Es un orgullo participar de este evento y poder contar la experiencia nuestra para que sirva para los pueblos de Latinoamérica y entender que la decisión es siempre del pueblo. La decisión es del pueblo de no pasar hambre, la decisión es del pueblo de ejercitar sus derechos y eso es la MESIP. Básicamente eso es la MESIP, una organización que nace de trabajadores, una organización que tiene la tremenda suerte y también el tremendo compromiso con los organismos de derechos humanos, no solo con Tati Almeida, sino con grandes compañeros que hemos conocido militando con los organismos, como Jorge Morresi, Julio Morresi, Lita Boitano, Hugo Argente, los chicos de hijos, infinidad de compañeros que nos han enseñado que el camino de la reconstrucción de un país o de la construcción de un país es siempre tener memoria y acordarse no solo de lo que pasó, sino de los que pelearon para que en el país haya otra historia. Por eso yo siempre digo que para nosotros es un orgullo que Tati sea nuestra madrina, como lo es Lita Boitano. Hemos aprendido con ellos que siempre hay que buscar la justicia y hay que buscar que los derechos sean algo tangente, algo que podamos ejercitarlo todos los días. Y eso nos enseñaron los organismos, eso nos permitió desarrollar en primera instancia lo que es el espacio de reconstrucción popular Alejandro Almeida, donde nace todo el proceso de la MESIP. Alejandro Almeida, hijo de Tati, desaparecido en los 70, compañero militante del ERP, un compañero escritor, un compañero periodista, un compañero comprometido en cambiar la realidad que se vivía en ese momento en el país. Y nosotros siempre decimos que ni Alejandro ni los 30.000 murieron, más allá de todo el sufrimiento de su familia. Alejandro y los 30.000 laten en cada pelea que damos nosotros. Y nosotros lo vemos cada vez que vamos a un barrio y un chico puede comer un buen alfajor, una buena factura o tomar un vaso de leche. Le estamos diciendo a la tremenda dictadura que vivió el país y a la oligarquía y a la cúpula eclesiástica de ese momento que no pudieron desaparecerlo. Porque cada vez que un pibe toma un vaso de leche lo hace porque los compañeros dejaron una semilla para que nosotros siguiéramos peleando. Eso es algo fundamental que tenemos que tener en claro que es la MESIP, que es el Espacio Alejandro Almeida. Una organización que nace desde ser grupo de apoyo de las Madres de Plaza de Mayo, donde no me canso de decirlo, aprendimos lo que es la dignidad y aprendimos que nuestras queridas viejas, como le decimos nosotros, porque se va a enojar y me va a retar, nos enseñaron el camino una y otra vez. Así que en base a eso nace la MESIP, en base a toda una historia de lucha y a toda una historia de compromiso con la realidad de la gente y de compromiso con el que menos tiene. La MESIP empieza a nuclear, desde el Espacio Alejandro Almeida tiene su nave insignia, decimos nosotros, que es la panificadora social Tantapa Guasi, que la lleva adelante Viviana Magallanes, mi esposa, de hace 35 años que estamos casados, y tiene la capacidad de organizar todo lo que es la parte de producción de la panificadora y que sea producto de buen precio, pero no solo de buen precio, sino de la mejor calidad para que llegue a los barrios de la mejor forma posible. Ahí nace la MESIP, en el Espacio Alejandro Almeida. Y empezamos a trabajar con pibes en situación de calle, después empezamos a trabajar con algunas organizaciones sociales y políticas de nuestro país, hasta que decidimos seguir nuestro camino solos, solos dentro del Espacio Nacional y Popular, convencidos de que la construcción colectiva es mucho más fuerte que la ambición por un cargo. Eso a nosotros nos hizo comprender que teníamos que tratar de llegar a la mayor cantidad de compañeros posibles a lo largo y ancho del país y convencerlos de que comer es un derecho, que comer bien es un derecho, sentarse a la mesa de tu casa a comer es un derecho. Y nosotros por eso peleamos hoy, resistimos el macrismo, generamos un proyecto de ley que se llamaba el PAN como bien social, que también nos acompañaron los organismos de derechos humanos y muchísimas organizaciones sociales también, que firmó el diputado Carlos Castañeto, que no conseguimos que fuera ley, pero si hubiera sido ley en ese momento hubieran sentado las bases para que hoy tuviéramos una canasta social alimentaria que tuviera un precio accesible. Yo creo que hoy la derecha, la oligarquía, viene por los gobiernos populares y está golpeando donde más duele, está golpeando en el bolsillo de la gente en los barrios, aumentando el dólar, aumentando el precio de los alimentos, haciendo prohibitivo que un padre de familia pueda comprar un par de zapatillas para sus hijos. Entonces la pelea nuestra como MESIP es que eso cambie. Nosotros creemos que hay una coyuntura en este momento latinoamericana y profundamente en nuestro país, que hace que se necesite que el país se exporte para conseguir divisas, porque Macri se las fugó todas, no dejó nada, Macri endeudó el país para negocios con sus amigos. Entonces lo que tuvimos que, lo que nosotros le planteamos tanto al ministro Daniel Arroyo como al Cuervo Larroque, es generar desde abajo el alimento para que llegue a la mayor cantidad de mesas posibles. Y así nace el programa de almacenes populares. El compromiso nuestro con el gobierno nacional y provincial es generar 8.000 almacenes populares y 16.000 unidades productivas, que le pueden dar trabajo a más de 200.000 compañeros. Néstor, que Tati se debe acordar, cuando lo vimos por el tema de los documentos de extranjero, que acá nació también con el acompañamiento de las madres, desde todos los organismos para que se radiquen sin ser estafados como eran en ese momento, Néstor nos dijo que si queríamos hacer algo grande teníamos que cuadricular el territorio. Y esa es la idea de la MESIP, un almacén popular cada nueve manzanas para generar que esas 360 familias que viven en ese radio puedan acceder al mejor precio posible los alimentos y también generar unidades productivas en esa cuadrícula que abastezcan esos almacenes populares. Trabajar con productores de la economía regional acercando un montón de alimentos que producen en las provincias que son prohibitivos en la mesa de la mayor cantidad de gente de nuestro país al mejor precio posible. Por ejemplo, estamos articulando con compañeros de Entre Ríos para los medallones de boga, para los compañeros que trabajan en los ingenios en Jujuy, en Tucumán, por el tema del azúcar, los compañeros misioneros con el tema de la yerba, los compañeros del sur que tienen los pescados y la fruta como manzana, ciruela. Estamos generando toda una articulación y en cada paso que da la MESIP, en cada paso que vamos generando, vamos generando el valor agregado de poner compañeros a trabajar. Esa es nuestra lógica de construcción. A veces nos plantean a nosotros por qué tenemos diferencia en el precio de los alimentos con los grandes supermercados. Y es porque la mayor cantidad o toda la totalidad de los compañeros de la MESIP que trabajan como productores o dentro del proceso de distribución de la MESIP trabajan con sistema cooperativo. No tenemos renta empresaria. Entonces, lo que nosotros hacemos es socializar la producción, socializar las ganancias y trabajar en base a ello. Estamos convencidos que esa es la salida para todos los pueblos de Latinoamérica. Conseguir el trabajo desde abajo, que llegue a la mayor cantidad de casas posibles y a la mayor cantidad de MESIP posibles. Hoy la Argentina está pasando una situación inédita, una pandemia tremenda a nivel mundial pero la nuestra es amplificada porque tuvimos cuatro años de un gobierno macrista que destruyó el país. Entonces, tenemos que generar sí o sí el alimento para el vecino del barrio. La MESIP no cree que sea muy... que sea digno tener que ir a una olla popular. Más allá de que los compañeros están necesitados de ir a una olla popular. Lo que tenemos que hacer es generar las políticas públicas para que el compañero coma en su casa, con su familia y que cada compañero en cada casa tenga un trabajo digno. Eso lo aprendimos de los organismos de derechos humanos. Eso, como Tati bien dice siempre, a ella la parió, Alejandro y los 30.000. Eso nos enseñaron los 30.000. La dignidad no se negocia, la dignidad no se vende, la dignidad no se mancha y la dignidad pasa porque cada persona tenga trabajo y cada persona produzca al menos lo que consume. Y en eso estamos, compañeros. Esa es la lógica de la MESIP que se desarrolló en todo el país con un montón de compañeros comprometidos en el proceso que son parte y que lo hacen desde las vísceras mismas, tratando de generar unidades productivas. Bueno, Tati, tenemos una... Esto te lo comento ahora. Tenemos una unidad productiva que se llama Las Madres, el Almirante Brom, que los compañeros de Almirante Brom le pusieron en honor a las madres y hay una gigantografía de Alejandro en la pared planteando que el pan es un bien social. Están los compañeros de La Plata, los compañeros de 3 de Febrero, los compañeros de Moreno, de Entre Ríos, de Córdoba, de Neuquén, de Chubut. Estarán todos hoy en la... mirando esta charla que estamos dando, orgullosos de ser parte de la construcción de la MESIP y mucho más orgullosos de tener una madrina como vos y como Lita Boitano, otra muy grande luchadora de la Argentina. Así que eso es la MESIP, tratar de trasladarla a los compañeros que la solución pasa por nosotros mismos, por organizarnos para trabajar, por organizarnos para pedirle al Estado que cumpla su obligación, que es generar las condiciones para que haya trabajo. Nosotros sabemos que tenemos un gobierno nacional y popular atacado desde todos los ángulos posibles por la derecha reaccionaria y por los grandes medios hegemónicos. Y también sabemos que hay un montón de compañeros comprometidos en la construcción y en acompañar este gobierno nacional y popular. Nosotros tenemos la suerte de, al tener las madrinas que tenemos, que nos abran las puertas del gobierno para charlar muchas veces nuestra propuesta. Y yo a la audiencia de esta charla le quiero dejar la última propuesta que tiene la MESIP o las últimas tres propuestas. Tierra segura para una vivienda digna. Esto tiene que ver también con lo que está trabajando Andrés Larroque en Guernica, que por eso no está presente hoy, que tiene presiones de todos lados para generar desaloje y generar la división de los compañeros desde abajo. Y el Cuervo puso el cuerpo allá en Guernica todos los días. Yo lo digo sin temor a equivocarme. Si tuviéramos 15 militantes como el Cuervo en cargos específicos del gobierno, la derecha no podría salir ni a la puerta de su casa. Así que es un honor trabajar con el Cuervo y para nosotros una alegría. Ese es uno de los proyectos. Tierra segura para una vivienda digna. Lo otro que nosotros decimos es una red de seguridad comunitaria. Eso es fundamental para varias cuestiones. Vieron que están pasando muchos casos de chicas masacradas, chicas asesinadas. Entonces, generar una red de contención comunitaria con un botón donde la cuadrícula sepa si hay un violento en ese lugar y que no solo vaya a la policía el aviso, sino a toda la comunidad para que la comunidad organizada defienda a cada compañera del barrio y a la vez sirve este proyecto para controlar la acción de la policía. Porque, por ejemplo, si hay un hecho delictivo en una cuadra, vamos a saber si la policía viene en horario, si no viene, si el móvil estaba, cuál fue la respuesta. Entonces, creemos que la comunidad organizada es la que tiene que tomar la iniciativa en este momento crucial que vive nuestro país y no permitir que la derecha reaccionaria siga planteando mano dura, bajar la edad de la imputabilidad, sino generar la organización barrial. Y el tercer punto que estamos trabajando y que le hemos pedido a Tati que nos gestione una entrevista en su momento con Alberto o con el jefe de gabinete, es la tarjeta de consumo popular. Nosotros creemos que tiene que haber una inyección urgente en las clases bajas de ingresos, pero no de subsidio. Nosotros creemos que tiene que haber una línea de crédito a tasa cero que permita que el compañero pueda ir pagándola mensualmente a través de su trabajo. Y esa tarjeta de consumo popular, a la vez lo que genera es que aquellos compañeros que viven de changa puedan cobrar mediante la tarjeta. Acá hay que acordarse que el IFE bancarizó a todos los compañeros y eso permite que hoy todos tengan una cuenta en el banco. Así que bueno, eso es la MESIP. Organizarse y ir por cada vez más derechos, acompañarla a las madres. Bueno, ahora no están rondando, rondan virtualmente, pero acompañarla en su ronda. Eso es la MESIP. Una organización social y política que pelea por los derechos de todos los compañeros y que cree que todos tenemos derecho a todo. Y ese es nuestro mayor desafío. Así que esa es mi explicación básica de lo que es la MESIP. Muchas gracias, Juan Carlos, por comentarnos todo este acervo que nos pudiera a lo mejor alentar a hacer algo similar aquí en México, principalmente en lo que estamos nosotros. No sé si la señora Tati quisiera comentarnos algo. Cómo no. Justamente me había desconectado y hace cinco minutos me pude conectar nuevamente, pero fue lo suficiente, digamos, para escucharlo a mi querido Juanca, como yo lo llamo, y por supuesto primero agradecer a todas, a todos, a todes los que han tenido la idea y nos permiten esta reunión virtual desde ya, pero que gracias a Dios lo podemos hacer. Así por lo menos nos vemos las caras y podemos escucharnos. Efectivamente, todo esto que empezó Juanca, yo le digo Juanca, hace muchos años que empezamos juntos, Lita Boitano, ella es la presidenta de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Lita tiene una sola hija que está detenida, desaparecida, y no nos puede acompañar porque hace poco se cayó, se quebró la cadera, así que ahí está en plena rehabilitación, pero por supuesto a través mío dijo que les mandara a todas ustedes, queridos hermanos mexicanos, que les mandara un fuerte abrazo. ¿Saben ustedes, los argentinos, el cariño que le tenemos a México? Ese país maravilloso que abrió las puertas en la época peor de nuestra dictadura de los años 70 y parte de los 80, que recibió con los brazos abiertos a familias enteras porque realmente pudieron entonces quedarse en México y salvarse del horror que nos tocó vivir durante tantos años. y así fui yo también justamente una de las afectadas, mi hijo, como lo dijo Juan, Alejandro Martín Almeida, él tenía 20 años cuando los detienen y los desaparecen y era un militante, un militante político y no me canso de repetir, no hay que tenerle miedo a la palabra militancia, militancia es compromiso, es compañerismo, es ocuparse del otro, lo que está ahora haciendo también la MESID, lo que está haciendo Juan con todos los que lo acompañan, nuestros hijos eran justamente militantes políticos, política es la vida, política es esta charla, yo les cuento que todavía quedan algunos que por ahí dicen, por algo será que nos desaparecieron y nosotros las madres, las abuelas, con mucho orgullo decimos, por supuesto que fue por algo, no fue ni por estúpidos ni por perejiles, eran militantes políticos, esa militancia que en buena hora y a través de los años plantaron ellos nuestros hijos la semillita, la levantamos nosotras y ahora volvimos a plantar y ahí está el fruto de tantos jóvenes militantes, entre ellos como lo habrán escuchado a Juan Carlos, ¿verdad? Y efectivamente todos esos almacenes populares es fantástico como están trabajando y sí reconozco que yo los he ayudado mucho, mucho, como también Lita, como bueno, como los que nombró Juan Carlos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pobre gobierno que tenemos ahora, Alberto, Cristina, en fin, el gobierno que recibieron a la Argentina, como bien lo dijo Tristan Bauer, como tierra arrasada, fue un desastre, fueron cuatro años tremendos, tremendos, pero claro, estábamos más o menos, empezamos a salir y ahora el virus, este virus que está matando y de qué manera, pero gracias a la decisión de nuestro querido presidente Alberto que priorizó la vida, primero la vida, hay cosas que se reemplazan, una vida no se reemplaza y gracias a las medidas que tomó hemos tenido, tenemos muchos muertos y contagios, pero lo que hubiera sido, no queremos pensar lo que hubiera sido en manos de Macri, por favor, por favor, así que realmente, gracias a Dios, tenemos un gobierno hoy que está dando las herramientas necesarias para que todos, porque entre todos, tenemos que salir adelante, así que toda esa propuesta y más que propuesta, lo que está haciendo Juan Carlos con la MESI, está teniendo sus frutos, yo tenía, les cuento, cuando yo estaba en el profesorado, yo soy maestra, soy docente, y yo tenía una profesora que decía que a las personas se las recuerda y se las juzga por los hechos, no por las intenciones, y vaya, se nos han quedado hechos de los 12 años de Néstor, de Cristina, y ahora lo que está haciendo pobre Alberto y este gobierno en este panorama que se presentó, pero vamos a salir adelante, porque vuelvo a repetir, esto es una tarea de todos, y más que nunca, más que nunca, tenemos que buscar las coincidencias, dejar de lado las diferencias, y es por eso que también está ubicado mi querido Juanca, lo habrán escuchado, ¿verdad? yo lo escucho y es una emoción cada vez que lo oigo, porque, no sé, yo pienso y que es así lo sentimos, que en Juanca están los Alejandros, están los 30.000, así que yo estoy segura, ¿eh? que eso que van a arreglar con ustedes, que toda esa parte yo no la entiendo, para eso está Juan Carlos y todo lo que colaboran con él, pero que realmente pueden hacer algo muy importante, sobre todo por lo que menos tienen, así que no me queda otra que nuevamente agradecerles, mis queridos hermanos mexicanos, muchísimas gracias, muchas gracias, y es un placer, a pesar de las reuniones virtuales que me matan, porque por ahí no hay conexiones, pero gracias a Dios nos podemos ver y nos conocemos, así que muchas gracias, ¿eh? en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, sigo escuchándolos a ustedes, muchas gracias, ¿eh? muchas gracias Tati por lo que nos comentas y precisamente estos pensamientos nos llenan de esperanza en nuestra Latinoamérica querida, ¿no? que compartimos muchas similitudes y que eso a su vez nos hace un pueblo grande, un pueblo grandioso, ¿no? con mucho que aportar al mundo, agradezco también a Juan Carlos lo que nos ha comentado y ya tenemos algunas preguntas Juan Carlos si me pudiera hacer el favor la primera nos comentan ¿cuántos empleados generan en la MESIP? ¿cómo hacen para bajar los precios de los productos? no sé si nos pudieras compartir algo cada unidad productiva la idea es que tenga un mínimo de 15 compañeros trabajando organizados en sistema cooperativo y el precio baja claramente al no tener margen empresario nosotros no queremos un rédito empresario sino que nosotros decimos que el alimento no puede ser un negocio para pocos sino un derecho para muchos entonces los alimentos tienen que tener un formato de negocio que permita que el compañero que trabaje viva dignamente pero que no haya una transferencia del bolsillo del trabajador al empresario por eso nosotros creemos que los almacenes populares diseminados por todo el país pueden hacer frente a los formadores de precios y a los que especulan con los alimentos nosotros creemos que ese es el camino generar muchos almacenes en los barrios que va a permitir que el vecino vaya a la esquina de su casa a comprar un kilo de azúcar un kilo de pan un kilo de pescado o un kilo de pollo y no tenga que ser preso del precio que ponen los supermercados la idea son generar 200.000 puestos de trabajo en eso estamos trabajando ese es el compromiso que tenemos con el ministro Daniel Arroyo y con el cuervo Larroque excelente muchas gracias en función de esto está la siguiente pregunta también cómo o qué nos recomiendas si es posible replicar un modelo como el de MESIP en otros países de Latinoamérica si lo que nosotros planteamos eso es que tiene que generarse la misma lógica de trabajo con organizaciones sociales y esto es fundamental con organizaciones sociales que entiendan que los compañeros que son parte de esa organización social son sujetos de derecho y no mercancía propia o sea que los compañeros que son de esa organización trabajen en función del proyecto y no en función de la necesidad de la organización eso tiene que estar muy claro y puesto sobre la mesa y se puede trabajar estábamos hablando con con Tavo de ver el año que viene hacer alguna cátedra en la universidad así que yo le quiero decir a Tati que si se hace esa cátedra no se va a llamar cátedra MESIP se va a llamar cátedra Alejandro Almeida y en Alejandro Almeida los 30.000 compañeros porque nosotros creemos que ahí está la clave la MESIP también fue parida por los 30.000 ay me vas a matar vos con tantas emociones Juan Carlos no 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 eso es algo que nosotros aprendimos con los organismos así que Guille ese es el planteo organizar a los compañeros en los barrios y que entiendan que el poder de decisión pasa por el compañero del barrio organizar al barrio para que no vaya al supermercado a hacer rehén de los precios que pone el supermercado a los compañeros productores que entiendan que socializando la producción y el trabajo se puede se puede llegar a todas las mesas y también tiene que haber un gobierno dispuesto a escuchar a las organizaciones y si llegan a tener un ministro como el Cuervo de la Roca ya están hechos pero bueno eso capaz que cuesta un poco más pues para nosotros va a ser un placer en primer lugar tenerlos y seguir este ejemplo efectivamente debemos de replicar estas buenas prácticas a nivel latinoamérica para que se haga una red social ¿no? que nos permita salir adelante como continente y de ahí de cara a la globalización ¿no? muchísimas gracias por sus aportes de verdad es un honor insisto tenerlos con nosotros compartiendo estas estos pensamientos estas reflexiones estas ideas en el marco también de nuestra inspiración jesuita está con nosotros la maestra María Elena Pérez Pulido quien pues bueno estará a cargo del cierre de nuestro evento muchas gracias muchas gracias a todos pues simplemente quisiera darles las gracias a nombre de nuestro rector el maestro María Ernesto Patrón Sánchez de nuestra directora general académica la doctora Lila Vélez Iglesias y de su servidora María Elena Pérez Pulido como directora del departamento de negocios y pues le damos las gracias por habernos acompañado en este primer encuentro internacional de emprendimiento e innovación en la economía social y solidaria que se tituló la economía social una forma de innovar en la economía global como ustedes recordarán este evento estuvo realizado en dos partes la primera parte nos acompañó la doctora Josefina Sendejas quien nos habló sobre la apropiación sociotécnica e innovación para la economía social y asimismo nos acompañaron nuestros compañeros de la Universidad Hermana de la UCA del Salvador quienes abordaron también a manera de panel el tema sobre el modelo de la economía social y solidaria no solo como una alternativa sino como una solución a la crisis del mundo actual hoy agradecemos que estuvo con nosotros el maestro Nicolás Meyer quien presentó el tema sobre finanzas sociales como una alternativa para un mundo más equitativo e incluyente y en este momento cerramos con la participación tanto de Tati Almeida y Juan Carlos Sencheta que nos compartieron la experiencia de los almacenes populares en la comunidad argentina y los retos actuales que está presentando la organización en verdad deseo que este encuentro nos haya dado luces para continuar reflexionando sobre el entorno económico, político y social en el que nos encontramos y de esta manera ir buscando en conjunto porque no lo podemos hacer solo nosotros un modo diferente de hacer economía y negocios y así construir un mundo más justo más humano y sostenible espero que las aportaciones de este encuentro las llevemos al aula que nos dedicamos a la parte de la docencia para seguir formando hombres y mujeres conscientes competentes compasivos y comprometidos eran características que deben distinguir a las escuelas y a las universidades de la compañía de Jesús muchas gracias por su entusiasta participación y esperemos tener un segundo encuentro hasta luego cargada quiero decir una cosa quisiera decir una cosa final si me permiten por supuesto yo creo que toda Latinoamérica tiene que tener en claro lo que nos enseñaron los pañuelos y el camino que nos marcaron y eso tiene un solo nombre para nosotros y yo quiero decirlo si me permite para terminarlo esta hermosa charla 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre ellos nos marcaron el camino correcto gracias son grandes gracias Juan un beso un beso a todos muchas gracias a todos y que tengan buena tarde cuídense muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.